Hola que tal a todos soy Pokenix y esta es la parte no se cuantas de memes Sin nada más que decir, comencemos con este desmadre 25 años intentando robar el Pikachu de Ash y nunca lo consiguieron Ni un día en el trabajo y ya le quitaron el inicial a la prota Goku cuando le dan la paliza de su vida a Gohan Goku cuando golpean a Pan Si ya se que no es de... de Pokémon pero pues lo pongo, hay que rellenar esta madre El anime No esperes verme, me cancelaron En los juegos Porygon Porygon ya es hora de que recibas lo que mereces Dos evoluciones Hablar con las personas me da ansiedad Cuando eres la última en la lista y te toca el último Pokémon inicial que queda Pero es Chikorita y ya sabes que valió el asunto ¿Por qué tan elegante Homero? Hoy se estrena el nuevo anime muchacho Oh Esprigatito, eres tan lindo, no puedo esperar para verte crecer Si se te ocurre la brillante idea de hacerme evolucionar, te mataré No me gusta la traducción de The Voice, el anterior era muy bueno La anterior traducción de The Voice Abeja taladro, nueve colas, guadaña, rey lento, pulvosabrio, sollozo Cuando ves que se pusieron raros los subtítulos de la nueva serie de Pokémon Te haré el amor Aquí está el problema Hentai, cualquiera de página de anime pirata Estaba en modo subtítulos más 18 Me salvaste, espera, ¿eres la prevolución de Terapagos? Aún no, además, no vine a salvarte niña He venido a patrocinar tu nueva serie Y que la audiencia compre mi DLC Atención Lico, tienes 10 segundos para entregarnos el collar y a Esprigatito Antes de que abramos fuego Es mi primer día Yo jamás les pagaré una bicicleta nueva No seguiré viendo el nuevo anime, se ve muy aburrido De seguro no me perderé de nada importante Pokémon Horizontes en su primer capítulo Ayer revelamos un nuevo Pokémon nunca antes visto Cuando ibas a felicitar a tu nieto por convertirse en campeón Pero cuando llegaste, ya le había ganado su amigo el mudo Piel helada de Megagleily Explosión Este truco solo se puede hacer una vez Parece que estamos destinados a hacer esto Una y otra vez Por la eternidad Anime de Pokémon existe Esto no es un comercial Esto es cine, hermano Dragon Ball 639 episodios One Piece 1023 Pokémon 1200 Si te quedas conmigo Nunca te faltará el dinero Si te quedas conmigo Te cocinaré cosas ricas todos los días Si vienes conmigo Mi mamá también está incluida Vamos a ver a tu mamá ¿Quién tiene más no por? Una mujer joven, atlética y atractiva Un ser demoníaco cuya existencia se basa en atormentar psicológicamente a las personas Y su cara es el cráneo de un perro con ojos blancos y vacíos No sé, yo no veo esas madres El dueño de Pokéwood felicitándome por otro éxito en el cine Yo que solo quería farmear los ítems de los NPC Smogón Baneo a Ubers Unos Pokémon en OU que empezaron a destacar ligeramente Game Freak, volver a las megaevoluciones Noté que copiaste mi estilo Yo de pequeño viendo este capítulo de iCarly Ese tipo aún a su edad le gusta coleccionar peluches ¡Qué ridículo! Yo ahora mis veintitantos Solo me falta un peluche más para completar mi colección Yo, mis ahorros de todo un mes Una cariñosa Güey, falta poco para el estreno de la nueva serie de Pokémon No te vayas a ilusionar Yo en corto Día de Pascua en Estados Unidos Día de Pascua en Latinoamérica Yo jamás me casaría con un fanboy de las Pokeguilds Quiero unas pechugotas como las tuyas Yo también las quiero Pero en mi cara ¿Qué? Me ves usar salpicadura Y en tu cena de Semana Santa No entendí Tres cosas que tengo planeado para mi nueva serie Primero, shippear a mi rival Hasta que me hagan muchos fanfics Segundo, mi gato furry Lo voy a evolucionar a Meuskara Y aunque no lo quiera Pero al fandom sí le gustará Por último y el más importante La trama ¡Guau! ¡Miren esos magumbos! Pilotos de Fórmula 1 después de chocar contra una pared a 330 kilómetros por hora Futbolistas cuando les jalan la camiseta Esos son los de la América, güey Yo jamás me casaría con un monstruo que se la jala con Vaporeon Entendible Yo jamás haré cosplay de tu waifu favorita de Pokémon Muy entendible Yo vivo para proteger mi título de campeón Y para hacer trabajos manuales de gemología Y ya defendí mi título de campeón ¡Yo jamás me casaría con un mapa mugroso! Ash campeón regional por dos ocasiones Y campeón del mundo Protagonista por más de 25 años Que ha derrotado a más de un legendario Y haber enamorado a muchas Pokeguild en la serie Dejándolas en la friendzone Liko enfrentándolo con un esprigatito Con la percepción de la realidad alterada ¿De verdad creíste que me vería un anime de más de mil episodios? ¿Solo porque ya terminó? Cintia viendo que estás usando a Giratina en contra de ella Jeje ¿Cómo es que no disfruto el nuevo contenido de Pokémon? ¿Acaso estoy muy apegado a la nostalgia Y ahora me quejo del más mínimo error? No, la nostalgia está bien Simplemente es que Game Freak ha perdido su toque Y blanco y negro fueron los últimos buenos juegos Sol y Luna es la peor temporada de Pokémon Dame una razón que no sea el estilo de dibujo para afirmar eso Jeje Nos da 5 boletos para el exorcista del papa Buenas Nos da 5 boletos para Super Mario Bros Mientras los que van a ver Barbie Jeje ¿Cuál es el único Pokémon que tiene 3 tipos? ¿Cuál? Luxray Eléctrico, hielo y fantasma Jeje Se mamó Primer semestre Séptimo semestre Jeje Wey, si es verdad Así estoy yo bien jodido Esto ha sido todo de mi parte Me despido sin antes agradecerle a los suscriptores Que decidieron convertirse en miembros del canal Un fuerte saludo a los jauluchos honorarios En pantalla están los nombres de los fans y aprendices de jaulucha Muchas, muchísimas gracias por el apoyo De verdad, muchísimas gracias Soy Pokénix Y nos vemos en la próxima